¿Qué es la experiencia de entrenador? Y con ellas he compartido pues algunos conocimientos, yo no me dedico como tal al fútbol femenil y bueno ellas son las que me han apoyado bastante, los demás profes son muy interesantes, muy amenos. Nos llenamos de muchas características de los demás profesores con los debates que nos hacen crecer a uno como entrenador y no solo en esa parte sino como persona. En el aula la manera en que primero nos enseñan como compañeros a cómo entrenar y después con los alumnos nos da la manera más adecuada de cómo comportarnos dentro y fuera de una cancha. Hay muchas cosas que en esta licencia de las cuales me estoy enriqueciendo que me van a ayudar a estructurar mejor mis entrenamientos y a darles mucho más armas a mis niñas para que se desarrollen mejor en su nivel futbolístico. Muchísimas gracias a CONCACAF y especialmente a la Federación Mexicana de Fútbol porque creo que el esfuerzo que se hizo para traernos a tantos y tantos acá y capacitarnos fue excelente y estamos muy agradecidos.